Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Breto, perdonad por el tono de voz, pero aquí es muy tarde, están todos durmiendo ya, así que mil disculpas por ello. Vamos a comentar una noticia muy importante para nuestros fans de México, ya sabéis, Sony ha revelado el precio oficial de la Playstation 4 en México. La verdad es que comienza la preventa oficial de la consola y voy a detallaros todo para que lo tengáis bastante claro. Y es que hoy mismo Sony ha hecho oficial el precio de la Playstation 4 en México, algo que muchos habéis preguntado. Recordamos que en el pasado cualquier otra cantidad anunciada era la que ofrecía cada tienda en particular. Tal fue el caso de Liverpool, por ejemplo, que fue la primera la que mostró el costo real al que se encontraría en su cadena departamental. Aunque después de esa fecha ha cambiado, por medio de la tienda oficial de Sony en México, la compañía liberó la preventa oficial de la consola. Por lo tanto, os recomiendo que la compréis ahí o la reservéis allí. Tendrá un precio, atención todos, de 7.499 dólares mexicanos. Y se puede apartar con 500 pesos. Disculpad si no son dólares mexicanos, pone MXN, lo desconozco qué significa, disculpad, supongo que será eso. Y se puede reservar por 500 pesos. También hay una opción disponible de 18 meses sin intereses con tarjetas participantes. Este es el costo oficial del producto en México. Aparte de él, cada establecimiento dará o dará o pondrá el precio que ellos estimen oportuno. La reserva de la consola también reveló el contenido de la caja para México, que es básicamente idéntico al de otras regiones. O sea, que no os tenéis que preocupar. Cabe destacar que todavía no hay fecha oficial de lanzamiento, pero en la preventa se indica que la tienda de Sony se pondrá en contacto con los compradores cuando esté ya definido. Tendrá la consola PlayStation 4, el Control DualShock 4, el cable de alimentación, un cable HDMI, auriculares con cable y un cable de USB con carga. Así que os voy a dejar en la descripción lo que viene siendo el cartel oficial de PlayStation 4 para México. Y os recomiendo que la reservéis en la tienda oficial de México si no os queréis llevar una sorpresa con el precio. Ya sabéis que en las tiendas lo van a poner mucho más caro lo más seguro. Así que vosotros me diréis cómo está el asunto y el patio allí. Y nada, espero haberos ayudado realmente con esta información. Y bueno, como podéis ver, aquí hace una calor tremendísima, tremenda. Y bueno, como siempre, espero haberos ayudado con esta información. Y nada más, si estáis interesados en algún otro país, intentaré informarme si ya se sabe el precio oficial en vuestro país. Y nada más, espero que os haya servido la información. Y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Chao.